¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a otro video en el que les voy a mostrar una página que la verdad no muchos sabrán de ella, otros sí, bueno, yo en mayoría desconozco si la conocen, pero capaz si algunos o varios de ustedes no la conozcan y vamos a googlearla, pero yo en la descripción del video se las dejaré totalmente link. Y van a decir, ¿qué es esta página? Pues es Halo Workshop. Bueno, parece que ya he más o menos platicado cuando mostré Fui de Halo Anniversary, pero no la traté a fondo. Bueno, aquí es donde se subirán absolutamente muchos contenidos nuevos que se han trabajado por Shadow Mods. Por Shadow Mods. Bueno, estará aquí trabajando lo de Shadow Mods y pues aquí es donde se podrá descargar absolutamente este tanto Halo completo. Y ahorita se les enseñó. Bueno, aquí es donde se irán los proyectos que tengan aquí en Shadow Mods, pero en vez de ponerle Shadow Mods, o sea, fueron muy buenos y decidieron llamarlo Halo Workshop. Pero, o sea, básicamente esto a nadie se le había ocurrido, ni a los de Halo Maps, por algo que se llama Halo Maps, o sea, poca imaginación. Aquí tuvieron la ocasión de ponerle Halo Workshop, o sea, viento. Y aquí es donde tendrán el servidor de Discord, a donde me podrán encontrar. De hecho, aquí por una extraña razón soy el primero, el genérico. Y después van los demás, no sé por qué. Bueno, obviamente porque me parece que ahorita sigo activo en Discord, pero bueno. Aquí está el servidor de Discord, donde me podrán contactar tanto absolutamente todo el equipo de Shadow Mods, o incluyendo quedadas en partidas de Halo C. Y ahora les voy a enseñar un poquito más de los proyectos. Bueno, de hecho aquí viene la descripción. Esta página ha sido diseñada por la comunidad de Halo Custom Edition, buscando mantener vivo el clásico de la saga de Halo. Siendo una de sus primeras apariciones en la versión personalizable de este trismo en PC. A lo largo del tiempo, el juego ha recibido mejoras por parte de la comunidad. Aún sigue vivo y hay gente que busca mejorar su experiencia trayendo modificaciones y arreglos para poder disfrutar al máximo un gran juego como este. Y después nos vamos a proyectos y vemos que tiene uno, dos, tres, cuatro o cinco proyectos. Y todos esos son muy externos, en excepción de este. Pero ahorita vamos a leer absolutamente todas, toda su descripción de todo lo que trae Halo Warship. Bueno, ahorita es lo que hay, por lo menos en lo que es poquito se los voy a leer. Vamos con Siu. Siu, o sea, ese es el que activa las medallas, el que nos ayuda a personalizar las medallas y entre otras cosas. Y también aquí sale lo de Discord. O sea, en todo va a salir Discord. Y aquí está el creador, señor Slit. El Mr. Slit. De aquí está su canal de YouTube. Aquí no sé por qué. Ah, bueno, sí, sí me sale. Luego, esto de Rich Schimblatt, pues luego se los explico por qué cambié el nombre del canal. Ojo, solo el nombre del canal. Yo sigo siendo copiado. Bueno, continúo. Controlador de interfaz de usuario. Siu. Bueno, Siu, UI, controlador de interfaz. User Interface Controller. Es un adult plugin que puede añadirse a Halo Custom Edition. Su principal función es controlar el menú principal del juego. Añadiendo características nuevas como visualización de medallas registradas por medio del Hack 2 Optic. Y unas medallas especiales. O sea, las que ellos estén programando. Bueno, diseñando y programando como las de Halo 4 que incluyendo bien aquí con el paquete. Con la nueva versión del Siu 2.1. Antes estaba... De las versiones previas estaba el paquete de Halo 5. Pero no, ahorita. Ahorita, ahorita. Halo 5 dijo... Es el que está trabajando en eso. Pero por lo mientras está liberado el paquete de Halo 4. Versión 3.1. O sea, porque ya son tres versiones incluyendo... Bueno, podría decirse que ya cuatro. ¿Quién sabe? Pero igual, son las medallas de Halo 4. Y tiene medallas nuevas, tiene agregados y eso. Pero bueno, continuamos con el Siu. Este... Cambiar el color de la consola del juego según la interfaz de usuario. Este... Esto... Recuerden que antes para activar la consola salían letras rosas. Que a muchos no les gustaba el diseño a pesar de que Halo es más de un color azul o algo oscurito. Que muchos querían cambiar a sus colores favoritos. Y bueno, el punto. Eso es lo que hace. Cambiar de color las letras de la barra de comando y en vez de que diga Halo ahora se dice Siu. Y con el color que ustedes le personalicen. Eso es lo que hace Siu, pero no voy a mostrar cómo se instala por cuestión de que ya... Me parece que Slip tiene mucho mejor explicado de cómo es su instalación. Porque para mí es algo más complejo todavía. Bueno, escoger el idioma con el que queremos visualizar el UI. Ok. Bueno, eso ya se explica por sí solo. Escoger el idioma en el que queremos visualizar el UI. Si queremos que sea español o inglés, pues ahí sale. Configurar aspectos externos al paquete de medallas óptica. O sea, que podemos personalizar de que cuando pongamos la medalla de Halo 4 se vean como en Halo 4. Si queremos que sean las de Halo 5, pues que se vean como en Halo 5. Así sucesivamente. Ese no necesita mucha explicación. Y aquí hay su video tutorial de cómo se instala el Siu. Y hecho por el papacito. O sea, el aquí arriba. Luego vamos a otro proyectito. Halo C.E.A. UI versión 2. Porque ya habían trabajado en uno, pero está muchísimo mejor que el anterior, la verdad. En lo personal. Bueno, Halo Custom Edition Anniversary UI. Halo Custom Edition Anniversary UI interfaz de usuario. Es una versión más reciente del proyecto C.E.A. UI. Ay, UI. Es una versión creada desde cero en una base más limpia y ordenada. No solo se incluye mejoras con respecto a la versión anterior, sino que también se ha implementado algunas características interesantes gracias a Siu. O sea, el mod anterior que acabamos de leer. Tales como las estadísticas de apartado del registro de medallas o capacidad de soportar más de un idioma inglés-español por el momento. Está más de un idioma, pero sí, más de uno. O sea, hay inglés-español. O sea, ya son dos idiomas por el momento, etc. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Que en el menú me parece que... Bueno, de hecho aquí está el menú. Aquí pueden ver más o menos una visualización. De hecho, allá no bien vemos que el Halo es plano. De hecho, tiene aquí sus agregaditos. Ya está más moldeado, más chido, por así decirlo. Está mucho mejor que incluyendo otros menús principales que Halo es todo plano. Pero aquí ya está muchísimo mejor. De verdad, me encantó la verdad esa. Y aquí están sus sensuales creadores. Jerry Briggs. No sé por qué no soy suscrito. Bueno, luego me empieza a suscribir. Bueno, me mandó a Lee directamente a su canal. O sea, para que vean que... O sea, aquí están por algo. Creadores, ahorita que me cargue. Bueno. Mr. Cromet, otra vez Slit. O sea, Slit es el cabecilla de todos estos. O sea, Slit es el de la cabeza. Y el señor sensual Sonic del sensual gamer. Ese es un papacito. Bueno, luego continuamos con eso. Luego nos vamos a proyectos. Proyectos. Halo Cell Launcher. Halo Cell Launcher. El Halo Launcher es un lanzador externo para Halo Cusano Edition. El cual busca facilitar la activación y desactivación de modificaciones de juego como son Halo Antichat 2, Chimera, Open Souses, etc. Administrar los argumentos de ejecución del juego. Modo ventana, activar consola, captura de pantalla, etc. Además de permitir al usuario personalizar la apariencia del lanzador para obtener un estilo único y propio. El lanzador está pensado para satisfacer todas las necesidades que pueda surgir antes de ejecutar el juego. Por último, es completamente abierto a traducciones por los usuarios. Por defecto incluye inglés, español, el añadir un idioma es fácil como crear un documento de texto. En pocas palabras, este lanzador es este de acá que tengo. Y bueno, ya no sé si nada más me aviso ver usarlo en el Halo. Su versión anterior, su versión rechazada, puedo ver así, pero esta es una versión mejor. Este, aquí vienen unas capturitas. Luego, luego se los enseño más a fondo qué es este Halo Cell Launcher. Luego se los muestro más a fondo, o sea, la aplicación, por así decirlo. Este, bueno, el lanzador. Luego se los explico, pero bueno. Vamos a hacer Halo CIO. All in one, para que sea más exacto. Bueno, por una extraña razón aquí continúa con el título Halo Cell Launcher. Pero es que sí, es un lanzador, pero del instalador. Por lo tanto, no está mal, pero tampoco es el nombre original de Halo. Pero bueno. Ayo es un instalador no oficial de Halo Custom Edition, sin embargo, el más completo autoinstalable, que mantiene una instalación oficial del juego usando una CDK, la cual les traeré en la descripción del video, una CDK para que ustedes puedan instalarlo, si es que se les apetece venir aquí para instalar Halo C, y permitiendo actualizar a su última versión disponible, la 1.10, para que sean más exactos. Además de instalar a dos creados por la comunidad para maximizar la experiencia de Halo Custom Edition en PC. Su nombre proviene de la contracción, más bien abreviación, de All in One, o sea, IO. O bien, en español, todo en uno, Teo. Incluye Halo, el instalador de Halo Custom Edition en inglés, porque la versión en inglés es la más modificable, o sea, teniendo el Halo en inglés no te salen errores en los mapas multijugador, y más si es instalado. Actualizador oficial de Halo Custom Edition. Ya iba a decir offline. Actualizador oficial de Halo Custom Edition 1.10, o sea, la versión actual con la que te permite jugar en multijugador. El convertidor de Halo Custom Edition portable a instalable. Bueno, ya se dan una idea de qué es esto. Adul Chimera, compilador 49, Halo Anti-Chat, versión Shows-Bets. Yo soy ignorante y no sé quién es este de aquí, pero algún día lo voy a investigar, lo voy a investigar un poquito para ya tener un poquito más la idea de sobre este Anti-Chat. No sé, no sé. El librerías visual C++ 2010 y DirectX 9 necesarios para el juego, o sea, para la ejecución del juego, si pongo yo, o cosas así. O sea, para poder jugar Halo Custom Edition necesitas estas librerías. Este MSXML 4.0 instalador necesario para correr el chat clásico, o sea, no simplemente para ver el chat, y aquí tenemos una visualización de cómo es cada cosa. Bueno, las capturas y Slip. Y aquí, obviamente, aquí están las descargas, las versiones anteriores. Sí, sí, no sé, Halo se launche, pero bueno. Este, de hecho, este sí se lo puedo mostrar por cuestión de que viene un poquito. Ya aquí lo tengo, o sea, aprovechando. Que está, la tengo aquí. Aquí está, es Halo Custom Edition I.O. Le damos doble clic. Si es que se la descargaron. Este, bueno, pues como ya les conté cómo va la cosa, pero igual capaz si la interfaz para algunos se les va a hacer algo complicado. Este, pero igual, o sea, o sea, así viendo como tal es fácil de comprender. Nada más que se ejecute. Y por lo mientras aquí vamos cambiando de proyecto a Toolgui. Por ejemplo, este en el resumen no se me ejecuta. Es un completo fallo esto. Bueno, otra vez tenga muchas obligaciones. Bueno, ahí está. Justito. Justito antes de comenzar con este. Bueno, así está la cosa. Este tub es, pues, la instalación de Halo Custom Edition. Pues la instalación, de hecho, ahí a la derecha, en la imagen donde está el Spartan Verde. El Halo Verde. Es cierto, el Spartan Verde. Ahí sale, aunque está en inglés, pero igual es, ahí sale la descripción de que hace cada cosa. Este es el instalador del parche, del 1.10. O sea, lo que te va a permitir guardar el videobador. Esto convierte tu Halo Portable. O sea, si en algún otro canal de YouTube te lo descargaste portable, esto te lo transforma a instalable. No sé cómo va eso, la verdad, Dios. La verdad, no entiendo. El portal y el instalable en sí. No les veo la diferencia, pero... Bueno, los que saben son los de ShadowMods. Yo simplemente soy un completo ignorante aquí. Al 11. Aquí es algo instalable. Aquí están las librerías. Del C++. Para el chat. Bueno, eso no me acuerdo. No tengo que instalar lo que me dice, pero no. No me acuerdo. Bueno, aquí está el anti-chat. Ya muchos sabremos qué es. Es el hack 2. El que te permite descargar. Bueno, aquí está. El que te permite a las librerías de servidores. O sea, cuando marcas tu servidor con tu favorito. Cambiar el color del hood. Este... Bujet Optimization. Este supongo que optimiza el juego. No me acuerdo si era. Este... Bueno, este sí. Fob Modification. Yo soy muy ignorante en este caso. Medallas y más. O sea, este te ayuda a activar las medallas. Por para que les actives. Te ayuda un poquito. Eso. Chimera. Este te ayuda mucho por cuestión de que... Te lo voy a poner una versión más ignorante. De mi forma ignorante. ¿Ok? De que... Como Halo C está básicamente... Topado de que... Solo corre a 30 FPS por máximo. O sea... Podría que el Bandicam... Está así. O sea, bueno. Cualquiera que te marque los FPS te diga. Más de 60, 80, 120 o algo así. Perfecto. Este... Pues... Este... Pero el juego no corre a 60 FPS. A esos FPS. O sea... Halo C está maximizado a 30 FPS. O sea... Las animaciones... En game. O sea... Todo está a 30 FPS. El Chimera lo que hace es que el juego te corra todo las animaciones a 60 FPS. O un poquito más. Un poquito menos. Pero eso es lo que hace. Y bueno. Esto es el IO. Para hacer más resumido. Esta... Pues va a estar aquí en la descripción del video. Todo de Halo Workshop. Para que se den una idea. Y aquí. Pues aquí también está el server de Discord. Este... Tool UI. Durante mucho tiempo. Los creadores de mapas, diseñadores o modders. De Halo Custom Edition. Tenían que depender completamente de escribir y dar comandos. Al ejecutar un tool. En el cual venía incluido en el G. Halo Editing Kit. Sin embargo, era un poco confuso para los nuevos usuarios. Ya que no tener una interfaz para crear proyectos y compilar mapas. No se comprende muy bien cómo empezar a trabajar. Pocas palabras para aquellos que quieren ser news mappers. Tool UI es una interfaz que reúne los elementos más importantes para el tool y sus derivados. Formalizando la creación de proyectos y organización de multiple carpetas tags. Tool UI intentando mejorar la administración de recursos propios. ¿Qué? Haciendo una herramienta indispensable. Aquí es cuando entran los nuevos mappers o los aspirantes a niños mappers. Yo no soy los aspirantes a niños mappers. Yo sé que esto es un cual no es muy pesado para mi cobertas. O sea, esto es un cual no es muy pesado para mi cobertas. Aquí está la persona que deben buscar si quieren explicación más clara. Él le explica los retrasados para que los retrasados se entiendan. O sea, él es chido explicando la verdad. No hay nada que no me haya aclarado. O sea, es chido explicando el promet. Es chidísimo. Pero bueno. Esas son todas las herramientas del Halo Workshop. Obviamente, como viene su versión en español también está en inglés. Y bueno, su traducción es instantánea. Pues podemos ver las novedades, las noticias y esas cosas. Nos vemos hasta la próxima. Ok, yo tengo entendido de que muy pocos se habrán dado cuenta de que el canal cambió de nombre. Ojo, solo cambió de nombre porque el canal ahora se llama Richimblad. Pero ahora, pero sigo siendo copión. O sea, para todos voy a seguir siendo copión xe o copión o copión. Y ya lo más importante, copión xe con una carita triste. Así que es básicamente todo eso. O sea, simplemente el canal cambió de nombre. Nada más el canal. Yo sigo siendo copión para ustedes. Y aquí copión, fuera.